En una visión, el cielo se abrió y presentó La parte norte de Colombia ardiendo en fuego De avivamiento Johnson y Dross iniciaron con la gran labor Anunciándoles desde Cali que Jesús es Dios Mártires sufrieron por no negar a Jesús Sangre de hombres santos se derramó Gracias Señor porque oíste el clamor De Colombia quemía por liberación Gracias Señor porque tu brazo nos alcanzó A un pueblo en tinieblas en sombra de muerte Luz resplandeció A muchos cautivos y desahuciados Libertad de lesión De la guajilla Al Amazonas Ha extendido su amor Hoy son sesenta años Que cumplen nuestra nación El evangelio santo Que ofrece paz y perdón Alcemos nuestras manos Demosle gracias a Dios Por escoger un pueblo Para él en esta nación Gracias Dios Dios tu amor Nos libertó Por gracia Salvos Larcen sintió El compromiso ante Dios Arrebatándole al diablo El pecador El pecador Mártires Mártires Hubieron Por no negar a Jesús Sangre de hombres santos Se derramó Busca a Jesús Mientras le puedes hallar Él es el único Dios Como él no hay más Gracias Señor Porque tu brazo Nos alcanzó A un pueblo en tinieblas En sombra de muerte Luz resplandeció A muchos cautivos Y desahuciados Libertad de les dio Del agua gira Al Amazonas Ha extendido su amor Hoy son sesenta años Que cumplen nuestra nación El evangelio santo Que ofrece paz y perdón Alcemos nuestras manos Démosle gracias a Dios Por escoger un pueblo Para él en esta nación Para él en esta nación Gracias Dios Señor Tu amor Nos libertó Tu iglesia Te ha alabado A la noche A la noche Gracias por ver el video